Me viene bien volver a verte Increíble de verte Siempre hueles bien Y en tus ojos traes luz de amanecer Que bien me viene volverte a ver Con tus pasos pintas ríos de color Y con tus manos acaricias lo que soy Puedes volar Verme caer en ti Puedes volver mi día gris En luces de neum Me viene bien volver a hablarte Increíble de verte Siempre hueles bien Y en tus ojos arco iris Amanecer Que bien me viene volverte a ver Con tus pasos pintas ríos de color Y con tus manos acaricias lo que soy Puedes volar Puedes volar Verme caer en ti Tú puedes volver mi día gris En luces de neum Con tus pasos pintas ríos de color Amanecer 3 Y en tus ojos